hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 22 del campeonato vexson 2023 universidad católica se enfrentará a los cruzados llegan a este encuentro luego de ser goleados 3 a 0 frente a palestino mientras el conjunto rojo viene de empatar 1 a 1 ante unión la calera este partido está programado para el día sábado 26 de agosto a las 5 y 30 de la tarde hora de chile bayern munich cerró el fichaje de daniel pérez el cuadro bávaro ya tiene a su portero para el futuro luego de cerrar el fichaje del joven israelí por las próximas cinco temporadas los teutones le pagarán 5 millones de euros al macavit por el pase del golero de 23 años quien deslumbró con sus buenas presentaciones en la liga de su país si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo